Oh, her eyes, her eyes make the stars look like they're not shining Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a traer un nuevo vídeo y estaba pensando, digo, ¿qué hago? ¿qué grabo? No, no sabía qué grabar en este momento no me venía ningún tipo de expiración y estaba viendo los vídeos de internet los vídeos en Youtube y he visto que mucha gente hace los vídeos primero los favoritos del mes, que bueno estando ya casi al final de mes lo voy a dejar para ya, para hacer a lo mejor el favorito de abril y os lo pongo en mayo y también he visto que mucha gente hace qué es lo que llevo en mi bolso y he dicho, pues mira, yo que suelo llevar siempre bolsos así grandes, que pesan un montón porque meto todo dentro digo, pues voy a hacer lo mismo, qué es lo que llevo en mi bolso así que este es el bolso que la verdad que últimamente, yo creo que desde hace bastante porque este bolso es de blanco y yo no sé si es de la colección pasada y desde que me lo compré es el que suelo utilizar, porque la verdad que es súper cómodo lo llevo todo metido dentro, muchas veces yo cuando uso un bolso es que no cambio me cuesta mucho volver a cambiar mira que tengo un montón de bolsos pero como que me cuesta volver a coger otro bolso que me guste y este me gusta porque lo puedo llevar tanto en la mano como que me lo puedo colgar eso sí, colgado pesa, vamos, para aburrir o sea, yo lo llevo colgado y digo madre mía, mi espalda al cabo de una hora es horrible así que nada, os voy a enseñar un poquito qué es lo que llevo por aquí dentro que son bastantes cosas y nada, voy a empezar lo primero de todo mi cartera que esta la tuve que cambiar porque llevaba que la tengo aquí porque esa sí me la cambié hace poco llevaba el carterón del siglo que es que es más grande que la que llevo ahora esta me la compré en Urban Outfitters en Outfighters como se diga en Nueva York me gusta porque te cabe de todo o sea, es carterón tengo todo, tarjetero monedas y todo pero es que es muy grande y el bolso luego me pesa mucho y decidí cambiar y me cogí esta que es más finita es más chiquitita la verdad que no me acuerdo ni de dónde porque yo creo que ni lo pone o sí a lo mejor es del Misaco sí, es del Misaco y bueno pues la verdad que esta cartera me gusta bastante porque tienes aquí todas mis tarjetas de crédito documentación esto lo que llevas de moneditas y aquí pues puedes llevar otras tarjetas que yo suelo llevar pues la de Mac para cuando voy a comprar la de profesional como mi amiga Jenny que casi siempre estamos yendo al Foster Horyu pues llevo la de descuento del Foster llevo como no mi tarjeta de Sephora la de Inglot la de Makeup Store aunque ahora mismo creo que en la calle en Príncipe Pío el otro día pasé y estaba cerrada poco dinero porque no es que suelo llevar mucho y algunos descuentos de Sephora que me suelen mandar y bueno si voy a la tienda pues aprovecho y bueno la carterita que suelo llevar siempre luego mis llaves de casa que aparte bueno llevo esto que me lo hizo mi hermana que es un llaverito de como con cuerda esta de Marina que suelen vender sobre todo en Cartagena que es donde lo compramos y bueno me hizo el llavero y esto que los que seáis técnicos en emergencias pues a lo mejor sabéis que es los que no pues no tendréis ni idea y bueno es un plastiquito que viene aquí dentro que es por si hay alguna parada carro respiratoria vamos a decirlo bien en la calle y tienes que atender al paciente pues antiguamente ahora ya no pero se hacían insuflaciones y viene aquí como mi barrera de seguridad para no tener que tocar la boca del paciente a la que le está ir animando vale y bueno la verdad que me lo puse siempre en el llavero y es algo normal que suelo llevar y por último llevo este llaverito que es con mi L de Leticia y es de Nueva York de cuando estuve yo creo que es la segunda vez que estuve en Nueva York y bueno fue el llaverito que me compré y ya lo típico siempre suelo llevar luego tengo mi llavero del coche mando de garaje esto bueno es una gracia de hospital digamos así que es un pastillerito chiquitito de decoración esto me lo regaló un amigo de Balta que es de cuando estuvo también en Nueva York creo que fue y bueno lo mismo yo lo que pasa es que la manzanita se me ha ido un poco el rojito y bueno y mis llaves del coche a ver que más llego importante tarjeta de hospital documentación que si no no entro a cambiarme y siempre hay que ir identificada y bueno como siempre suelo perder las llaves de la taquilla porque me lío no sé dónde las dejo siempre lo suelo llevar todo junto mi tarjeta de identificación y mis llaves del hospital y ya con esto voy colgadito todo el día y lo llevo todo seguro sé que no si me voy sin tarjeta me voy sin llaves que a veces me ha pasado pero bueno lo tengo todo seguro luego mi bálsamo labial de Letival que es el que suelo utilizar siempre una pinza que es de estas buenas de peluquería que bueno en el hospital no me gusta ir con el pelo suelto porque me da un poco así de asco vamos a decirlo así no me gusta estar con un paciente y que se me vaya todo el pelo a la cara entonces o llevo pues un coletero que me haga una coleta alta o si no me llevo una pinza y cuando tengo que ir a alguna habitación me hago un moño rápido entro y cuando salgo me lo quito eso es un poco rollo pero suelo hacerlo luego pues smith que sueles llevar de cuando vas al foster pues los meto todo ahí dentro esto es un descuento del starbucks del otro día que lo tiré todo ahí luego llevo también a veces el carmex que a veces me da por cambiar del Letival al carmex este es otro del mercadona uy que se me cae llevo bastante para los labios llevo un montón luego llevo una crema de manos de Lety también que me la regaló una amiga que es como una muestra para pieles secas y a veces la suelo llevar pañuelos como no caramelos chupachuses si es que llevo de todo de todo más caramelos esto me hizo mucha gracia me lo trajo mi padre de China y a ver si lo consigo abrir por aquí y es para cuando vas a algún restaurante o algo así y no sabes dónde colgar el bolso pues esto lo abres lo apoyas en la mesa y así te puedes colgar aquí el bolso mientras y bueno lo llevo siempre encima por si acaso algún día pues me hace falta de momento nunca lo he usado pero bueno ahí va en el bolso como es pequeño no ocupa pesa pero no ocupa a ver llevo también un labial de Kiko que es un gloss como un bálsamo este es de la colección del mundial que bueno no sé si os acordaréis que salieron distintos labiales de las banderas de España digo yo de los mundiales que fueron pues de Italia Francia y bueno salieron distintos bálsamos y este que me gusta pues alguna vez que voy en la calle y me apetece llevar un poquito de color pues lo cojo y es el que me aplico a ver que más llevo llevo mi iPod que siempre en el coche la verdad que no soy de escuchar radio siempre que llevo en el coche suelo escuchar suelo llevar el iPod puesto y si no estoy escuchando canciones de Glee que me encanta esa serie y suelo muchas veces escuchar esas canciones las que van conmigo en el coche mis amigas saben que el 90% de las veces siempre tengo la misma canción porque me encanta y si no pues tengo alguna de Jessie J tengo también no de Jessie Joey que me he liado es que tengo mucha variedad tengo de una película americana que también era musical que era de Ren tengo de Jason Derulo tengo de Kate Vogel que bueno era una serie americana la verdad que Kelly Clarkson Katy Perry la quinta estación tengo un poco variedad en el iPod y me gusta así variar bueno que más llevo chicles importante esto que bueno las que mis amigas que van conmigo a comprar se ríen de mi pero es muy útil porque yo siempre que voy a comprar maquillaje pues como todas empiezo a madurnar toda la mano de todo lo que voy probando y luego te dan el pañuelito y el pañuelito no te hace nada entonces yo llevo estas toallitas del Mercadona que son húmedas y entonces cuando termino de probar yo el maquillaje o probarlo en las manos de mis amigas o mis amigas lo proban en mis manos o sea el lío que montamos con la toallita nos vamos limpiando todas y así vas con las manos limpitas entonces siempre suelo llevar toallitas húmedas y bueno pues más Smith que más tengo a ver esto que es lo chulo lo dejo para el final que es el maquillaje bueno llevo también unas gafas de sol estas las Raven las Wirefare vale son las que suelo de hace unos años la verdad que me las compré y me gustó al principio me dudaba pero luego me encantaron y una cosa que me encantan de estas gafas son preciosas fue creo que una colección hace unos años y bueno no sé si podéis llegar a ver es que lleva el mapa de Metro de Nueva York vale por toda la parte interior de las gafas lleva el mapa de Metro de Nueva York y la verdad que me encantan estas gafas son preciosas y la verdad que el año pasado me fui a comprar unas nuevas y dije pa qué si tengo las mías y me encantan pues siempre las suelo llevar en el bolso para cualquier momento luego llevo muchas horquillitas porque bueno llevo aquí ahora el pelo suelto pero enseguida cojo una horquilla me agarro el mechón porque no la aguanto entonces siempre suelo llevar horquillas en todos mis bolsos hay horquillas luego estas las suelo llevar sueltas son láminas antibrillo que pues muchas veces estoy en el trabajo en la calle y pues directamente me cojo mi laminita y me quito el brillo y es ya normal que lo suelo llevar siempre suelto por ahí ¿qué más llevo? mi Nivea Cream ¿vale? esta la compré en el Primor tamaño chiquitito la puedo llevar a cualquier lado necesito un poco hidratante pues a veces suelo utilizar la Nivea madre mía la que estoy liando la mesa luego importante mi iPhone con la fotito de mi hermoso que se me fue ¿vale? mi suite y la verdad que esta carcasa me la regaló mi hermana y he encontrado otras carcasas que me gustan de iPhone pero es que digo me da una pena quitarme a a mi hermoso de aquí atrás y la verdad que ya últimamente no estoy cambiando la carcasa por eso por cogerlo y coger el móvil y poder verlo aunque lo tengo luego por todas partes por aquí el tatuaje que tengo con su nombre y con su bella lo tengo por todos lados pero claro lo echo tanto de menos que me da pena y quitarlo y bueno el bolso quedan más pañuelos chicles y de todo pero bueno vacío y ya lo último que me queda es lo importante la bolsita de maquillaje que suelo llevar siempre encima esta es del primar creo que es y es bastante me costó nada un euro o algo así es de telita y bueno aquí lleva su brillantito cremallerita y aquí llevo todo lo necesario que me suele hacer falta de normal digámoslo así entonces importante llevo un corrector esta paleta de correctores es de Catrice la verdad que los tengo sobre todo el del medio que es el que más uso lo tengo ya casi agotado y lo suelo llevar bueno agotado y reventada la tengo ya partida la paleta pero bueno es la que suelo llevar siempre encima por si alguna estoy en algún lado y necesito corregir alguna imperfección o algo así que a lo mejor se me haya ido con el maquillaje lo cojo y me lo corrijo en un momento y ya está luego suelo llevar los Estudio Fix de MAC en el tono NW25 y bueno esto siempre lo suelo llevar y si no me lo aplico con la borla que viene he decidido ya meterme la Kabuki de Real Technique vale esta que se abre por la mitad y bueno lo llevo siempre encima porque cojo los polvos del Estudio Fix y me lo aplico en un momento si llevo un colorete pues cojo el colorete y me lo puedo aplicar o el contorneador la abro y me lo aplico en un momento es muy cómoda de más brochas que llevo llevo estas tres más estas para difuminar que es de Sigma estas que te solían dar de regalito pues tengo tantas pequeñas que las suelo llevar en cualquier lado esta es de la colección de Bunny Collection la de Travel y bueno es para pues aplicar polvos también y esta es una de eyeliner de Sephora que me gusta coger pues cojo una sombra oscura y puedo crear un eyeliner con sombra no llevo nada en crema pero con la sombra puedo crearlo ¿qué más llevo? llevo una muestra de perfume de... esta es de Lacoste Pink y me gusta y siempre la llevo encima y suelo llevar aparte del labial que os he enseñado de Kiko que lo tengo por aquí suelo llevar este labial que es en tono como melocotón de Yves Rocher y bueno me gusta también llevarlo y luego la joya de la corona mis dos paletitas de Naked que es un vídeo que he hecho hace poco os dejaré por aquí arriba el enlace para que lo podáis ver y bueno suelo llevar siempre encima la Naked Basic por si estoy en cualquier lado no es porque me retoque el maquillaje siempre pero si estoy en cualquier lado estoy trabajando y de repente dicen venga quedamos y yo digo venga sí pero no me apetece porque no llevo no voy como preparada y entonces siempre suelo llevar mi Naked Basic que puedo hacer 40.000 maquillajes vamos y luego llevo la Naked Flasher y claro aquí llevo ya el completo me puedo contornear me puedo iluminar me puedo poner el colorete lo llevo todo entonces me gusta llevarlas como son muy pequeñitas me cabe todo en el bolso porque habéis visto luego ya me lo voy a meter todo habéis visto que me cabe todo y es súper cómodo todo metidito y cerrado y es chiquitito o sea lo puedes llevar a ver chiquitito para mi bolso es pequeño de normal es grande si llevas uno normal pero para los tipos de bolsos que suelo utilizar esto es pequeño y no me importa llevarlo a cualquier lado por eso porque de repente te surge un momento y dices ay Dios que no lo tengo no me puedo preparar y lo llevo y lo arreglo en un momento y muchas veces suelo llevar aunque ahora lo saqué el otro día el rimel que suelen dar pues si a veces te dan un rimel de muestra a ver que lo tengo por aquí que es que a veces lo suelo variar en esta tarrina que tengo guardada tengo rimel que me dan de muestra entonces tengo el de Benefit el Batgal tengo uno de Lancome tengo otro de Clinique tengo el Smoky Lash de Make Up For Ever este es de Bourjois y tengo uno de MAC no este es de Cargo y este es de Clinique también tengo dos de Clinique y tengo que tener de MAC pero yo ya no sé ni dónde lo tendré pero bueno como son pequeñitos a veces también suelo llevar un rimel ahí metido por si acaso y pues en cualquier momento pues eso necesito y me lo aplico porque muchas veces pues te vas de casa y de repente digo ay el rimel que no me lo he puesto y soy de esas que se me olvida echarme el rimel y me voy de casa digo en la madre que me parió que se me olvida el rimel y entonces pues saco mi bolsita saco mi rimel me lo aplico en un momento y lista así que nada esto es el desastre de cosas que suelo llevar en el bolso la verdad que son un montón pero es que luego siempre las uso siempre algún día me falta algo y digo mierda se me ha olvidado esto y me hace falta para cualquier momento entonces lo llevo todo metido así que si cambio claro se me pasa la tarjeta de trabajo sobre todo si cambio de bolso digo la tarjeta se me ha olvidado ¿por qué? porque la dejo en otro bolso y se me olvida entonces va todo en un pack todo lo que va en un bolso si me cambio de bolso lo echo todo al otro y como cambio ya un bolso pequeño la he cagado porque no me entra nada no sé ya que poner tengo que empezar a activar y eso es horrible así que nada esto es el vídeo de qué es lo que llevo en mi bolso ya veis que es un poco locura pero bueno todo lo que llevo os digo de verdad que es necesario y lo utilizo todo porque siempre te hace falta o tú te pregunto a una amiga ¿tienes tal? y tú sí, sí tengo lo llevo todo metido ahí y bueno por último deciros que estoy grabando conjuntamente el vídeo este de qué es lo que llevo en mi bolso con un review de primeras impresiones de la base de maquillaje de Chanel la Perfection Lumière ¿vale? entonces según qué vídeo suba primero si el de primeras impresiones o qué es lo que llevo en mi bolso os pongo aquí el enlace os digo que estéis atentos porque el próximo vídeo será este entonces iremos un poco a la par no sé qué haré primero si subiré primero este o el otro de todas formas deciros que eso que lo estoy haciendo y la verdad que me gusta bastante esta base estoy muy contenta y nada más después de este desastre de qué es lo que llevo en mi bolso porque la verdad que llevo de todo si lo pones a ver dios madre mía qué es lo que lleva esta chica en el bolso nada espero de verdad que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos ya en el próximo hasta luego chau chau